¿Qué es la comida que consumimos? ¿Qué es la reproducción de productos baratos y listos para consumir? Sabemos que son varias las empresas que controlan la mayor parte de la alimentación que después va dirigida a la población, y hay algunas de estas grandes multinacionales que cada día se enriquecen más. Estas arrasan enormes superficies de bosques, aniquilando a todos los animales que allí viven y dejando sin hogar a muchas tribus. Estoy segura de que muchos de vosotros estaréis al tanto y os habréis dado cuenta de que me estoy refiriendo al aceite de palma o aceite vegetal como pone la mayoría de etiquetas de los productos que se consumen a millones cada día. Vamos a analizar las consecuencias que están trayendo a nuestro planeta y cómo podemos evitar que esto siga creciendo. Comenzamos entonces. La cantidad de productos en la que se encuentra es enorme, así que vamos a ver cómo afecta la producción de este aceite en distintos ámbitos. Primero, las diferentes repercusiones. Repercusión medioambiental, en el reino animal y en la salud humana. Las plantaciones de aceite de palma se han expandido enormemente en los últimos años a través de los trópicos del sur, América del Sur, África, etc. Pero donde más impacto hay actualmente es en Asia, en países como Indonesia, Malasia o Papua Nueva Guinea, debido a la imparable destrucción de los bosques y la selva tropical, haciendo desplazar a los indígenas o poblaciones autóctonas de la zona, los cuales dependen por completo de los bosques para sobrevivir. La producción de aceite vegetal tiene un coste bajo, ya que no requiere grandes dosis de mantenimiento, pero sí provoca una gran contaminación debido al uso de pesticidas y fertilizantes, y por ello es muy interesante para las grandes empresas por su bajo coste, pero lo que está pasando es que ese bajo coste nos va a hacer pagar muy caro en el futuro. Las plantaciones de aceite de palma están afectando mucho a los animales, sobre todo a los orangutanes, inofensivos e inteligentes. Este primate se está acercando de manera peligrosa hacia la extinción. Dependen completamente de los bosques tropicales de Borneo y Sumatra para poder sobrevivir, ya que son completamente arborícolas. A estos pobres animales los aniquilan a grupos enteros, para así poder capturar a las crías. Provocan incendios para después tener espacio para seguir plantando las palmas. Se asesinan a estos animales sencillamente para evitar molestias, y de paso venden sus crías a los cazadores furtivos para ser enviados a zoos, parques turísticos, coleccionistas o entregados como carne, género para extracción de pieles o como animales de compañía. Debido a la producción de la grasa vegetal o de palma, se estima que solo durante el año 2006 murieron unos 1.600 orangutanes en las plantaciones, eso sin contar a las miles de crías que dejaron huérfanas y que dependían totalmente de sus madres, para sobrevivir en una selva durante los primeros años de su vida, mientras que otros fueron enjaulados como mascota. A quienes les ha afectado muy directamente son a los habitantes de algunas tribus, como por ejemplo los miembros de la tribu nómada Orang Rimba, en Indonesia, que fueron atacados recientemente y despojados de sus pertenencias, las cuales quemaron, al igual que su hogar, como parte de un desalojo en sus tierras ancestrales por parte de otra plantación de aceite de palma. Como ellos han sido varios a los que les ha sido arrebatado todo, siendo robados y sometidos sin poder hacer nada, ya que al ser tan rentable para las empresas productoras de aceite, no hay nada que se pueda hacer contra ellos legalmente, ya que están podridos de dinero y con ello siguen arrasando sin quedar impunes. Hace apenas unos días salió la noticia que muchos ya creíamos, y es que se ha hecho un estudio en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, en el que se utilizaron ratones, en el que llegaron a la siguiente conclusión. El ácido palmítico, un ácido graso de origen vegetal y componente principal del aceite de palma, presente en una gran variedad de comidas procesadas, demostró ser, con diferencia, el mayor inductor de metástasis. Añadir palmítico a cultivos de células tumorales durante tan solo 48 horas, hacía que esas células fueran capaces de aumentar posteriormente la frecuencia metastática de un 50% a un 100% en los ratones. Esto demuestra que este aceite, aparte de estar destruyendo el medio ambiente y los animales y personas que allí viven, también es un acelerador de la enfermedad que más estamos temiendo las personas y que tantas vidas está llevando, el cáncer. Como veis, los efectos de la producción de este aceite son devastadoras, no solo para nosotros, sino para nuestro planeta y compañeros los animales. Es muy poca la gente todavía que hace por no incluir este aceite en su alimento y esto es algo que deberíamos de hacer todos. Muchos sabréis que son grandes marcas las que lo utilizan, como puede ser Nestlé, Lays, Nutella, Ferrero, Axe, Timotei, un largo etc. Está toda la lista de marcas en internet, os recomiendo que la miréis y la guardéis. Lo que podemos intentar hacer nosotros de momento es intentar no consumir estos productos y concienciar a la gente de nuestro alrededor y intentar que ellos tampoco los compren. Hay un gran problema con la industria alimentaria y quiero hacer varios vídeos de ello, ya que esto solo es el principio de una larga cadena de manipulación y envenenamiento que existe en algo tan importante y básico como es la alimentación. Próximamente haré un vídeo también hablando de Monsanto, ya que creo que tiene mucho que ver con todo este tema y de lo que vamos a hacer porque la población se dé cuenta, sobre todo para que se den cuenta y vean de lo que le están dando de comer a sus hijos. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.